¡Vamos! 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 ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡Flojeras! ¡Eh! ¡Eres un flojeras! ¡Se te embura encima la nuera y ni un segundo aguantas! ¡Eh! ¡Eres un pagafantas! ¡Vaya cara de fantasmico, fantasma! ¡Vaya cara de fantasma! ¡Tú lo eres el más de tu banda! ¡Tanto que no sé ni dónde dices! ¡Pero con solo experiencia conviene su barrio, el pueblo, la banda! ¡Sí! ¡Yo tengo doble banda pelere! ¡Tú te has quedado un tijuao! ¡Tú te has quedado en ADSL! ¡Eh! ¡Mi homie! ¡La mejor oferta te la doy yo porque soy lowy! ¡Esta cosa no es nada seria! ADSL tu fluye peor que ADSL en Nigeria ¿Lo entiendes? ¡Es muy evidente! ¡Si no lo entiendes pues eres un puto cero y media! ¡Eh! ¡Eso sí que es heavy! ¡Tú fluye menos la sangre que el de una anorexica en la pelvis! ¡¿Cómo?! ¡Eso sí que no hay fluir! ¡Eso es un normal! ¡Lo tengo que admitir! ¡Admitir como que yo te rajo cuanto majos! ¡La verdad es la derrota! ¡Tú tómala o tómalo! ¡La pelvis de una anorexica y tú menos contenido que su puto estómago! ¡Oh! ¡Que es un puto estómago! ¡La dijeron en la golbate de 2013! ¡Puto anómalo! ¡Ay! ¡Que es un puto anómalo! ¡Me asco! ¡Pero es histérico! ¡Histérico y ni destaca! ¡La verdad que este es que es un trata! ¡Habla rimas de la golbate de 2013! ¡Y luego te da huevos a llamarme niño rata! ¡Sí, bro! Porque la verdad la gente se entera... ¡Vengo improvisando en modo acera! ¡En modo acera! ¡Como pase un coche me ves y acelera! ¡Acelera! ¡No, no lo haces bien! ¡No es modo acera! ¡Es modo acero nivel! ¡Pokémon tipo acero contra un veneno! ¡No eres bueno y fácilmente yo aquí te venceré! ¡Tiempo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Se lo lleva! ¡Un uso!